Ser el rey es un trabajo que da sed. Los leones toman agua todos los días si pueden. Sus grandes lenguas rosas están alineadas con espinas ásperas, llamadas papilas, que los pueden ayudar a atrapar el agua. En zonas más secas, los leones pueden estar hasta cinco días sin agua. Parecen obtener todo el líquido que necesitan de sus presas. Después de las tormentas, se los ha visto tomando lo que queda de las gotas de lluvia de la piel de otros leones. En zonas más húmedas, estos grandes felinos pueden incluso nadar si lo necesitan, a través de la tierra inundada. Gracias. Gracias.